Hola buenas, pues tenemos noticias de buena mañana Nos han puesto varios eventos que vamos a ir haciendo en los próximos días Eventos que no son eventos como el que tenemos del diablo Pero son eventos de llegar hasta el sexto punto de la historia y nos darán recompensas Voy a hablaros de ellos, porque todos los tenemos en Twitter y en Reddit Donde salga la información Tenemos aquí lo primero, que es, nos van a poner los Awakening Trials Para desbloquear a Merim Nava de 4 estrellas, subirla a 5 estrellas Nos darán 5 fragmentos de ella, básicamente La Merim Nava de luz será esto Y pone aquí, para ayudar a los chanceros working, o sea, trabajando por el Conquest Para hacer equipo para sus personajes de oscuridad Vamos a hacer una quest, o sea, vamos a A poner una quest para que consigáis Awakening Materias para el personaje de luz Seleccionado en el Twitter, porque esto fue hace un par de días, ¿vale? Hubo un post de Twitter en el que la gente votó Y ganó la Merim de luz por goleada ¿Vale? Podéis conseguir a Merim Nava Deliter of In Every Life El personaje seleccionado en el poll Completando la misión 7-10 Besties, ¿vale? Aquí simplemente os dice cómo conseguir el personaje Y el día 22 de noviembre Nos pondrán la misión, o lo que tengamos que hacer ¿Vale? Dentro del juego Para desbloquear los 5 fragmentos que hacen falta Para subirla a 5 estrellas ¿Vale? Y por si alguno no sabe quién es ¿Vale? La Merim Nava Pues en este momento, ¿vale? La tengo yo aquí Justamente la tengo subida También, pues la he usado en algún grupo Sería esta Bueno Deliter of In Every Life Esta sería la Merim Nava Y las habilidades que tiene son Un cambio de Sword of Skins A Sword of Divine Protection Que está bien Y aumenta aparte 5% Y baja la defensa enemigo Así que, para ser un 4 estrellas Está muy bien Así que, os ayudará bastante Para vuestro equipo de luz ¿Vale? Eso sería Lo primero Que tenemos de noticias ¿Vale? Entonces La segunda noticia que tenemos Es Tenéis que completar Las campañas Antes del día 12 Para conseguir Un extra de gemas ¿Vale? Dice Como un regalo de gratitud Todos los que completéis El capítulo 10 Episodio 10 Los dice el nombre de la De la misión En beginning Para las 3 de la tarde UTC En el día 10 ¿Vale? De noviembre Recibiréis 50 Magic Crystals más Los Magic Crystals serán enviados El día 12 Así que No estéis esperando luego El día 10 Que nos lo den O sea Tiene que ser El día 12 ¿Vale? Cuando nos lo enviarán Todos los que lo completen Antes de la Antes de la De que acabe la campaña Serán 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 Indigibles ¿Vale? Y luego lo mismo Para normal Que la de normal Ya es más complicada ¿Vale? La tengo por acabar todavía Supongo que luego me pondré Completa La misión es normal Y consigue 50 más Después de beginner Limpia normal también Como un Regalo de gratitud Además queremos Agradecer a todos Por Completar la Del capítulo 10 9 Prism of Tears En normal Con 50 Magic Crystals Y esto es lo mismo Magic Crystals Se han enviado A tu Givebox El día 12 ¿Vale? Tenéis hasta el día 10 O sea Aquí no lo pone ¿Vale? Que sea hasta el día 10 Pero es lo mismo ¿Vale? O sea tenéis hasta el mismo día Para completar los dos ¿Vale? Esto pues si Lo mismo Por si no sabéis Hasta donde es Pues la última pantalla De la historia Simplemente ¿Vale? Tenéis que venir aquí Al quest Y completar En En beginner Tenéis que hacer esta ¿Vale? Que sería pues La historia Simplemente Tenéis que clicar En la historia Y corten las gemas Y en normal Pues tenéis que Acabarla entera Hasta el combate Que sería la 10 ¿Vale? Vale Pues eso por ahí Luego tenemos Otro más por aquí Que va a ser Misiones limitadas Para el Conquest ¿Vale? Para el Ramonur Chaus Y Ruth Lepalem Que esto sería La Ginata Y el Lord Disaster Es una posibilidad Para conseguir más Magic Crystal Además de Magicores de luz Y de oscuridad ¿Vale? Para forjar El equipo De tres estrellas Si Lo bueno de esto será Si ponen alguna En La dificultad Beginner Alguna de las misiones Y os dan alguna Rapididad de estas Pues ya Tenéis un arma Hecha Para ese elemento Sin necesidad Tener que hacer El normal Si no podéis Con ellos Así que eso Os puede ayudar Bastante ¿Vale? A los que Tenéis En los equipos Más bajos Mejora tus compañeros En preparación Para El Hero Jubilee Que empieza Que empieza Al final Del mes Esto Tiene pinta De ser El día O sea Durará Del 13 Al 22 ¿Vale? O sea Acaba el evento Este de antes De hacer hasta El capítulo 10 Y empieza Y empieza Directamente El día 13 Este ¿Vale? Para hacer este evento Tienes que tener una población De 450 De población Para hacer Las conquests Tienes que tener 3600 De población Y tenéis que ir a Menú Quest Event Quest Y ahí está Las conquests ¿Vale? O sea Ir subiendo la población Ir haciendo el normal Y el Y el beginner Porque Para el otro evento Lo de normal Os será complicado ¿Vale? Porque el normal Es bastante complicado Hacerse el capítulo 10 ¿Vale? No sé si Igual te piden Casi 200k En las últimas ¿Vale? Yo lo haré Luego a la tarde En directo Y bueno Esto sería La parte De La noticia Esta Que lo mismo Por si Alguno no sabe Donde está Lo de las conquests Pues Estarán aquí ¿Vale? Las conquests Estas dos Van a ser las que nos van a poner Ravenous Chaus Y Runders Paradigm ¿Vale? Lo bueno Es que nos pongan Alguna misión Para beginner Porque en beginner No os salen Los cristales ¿Vale? Los cristales Que salen aquí Los darmagicores Estos No salen en beginner Así que si ponen Alguna quest en beginner Para que os den Un darmagicore Pues oye Podéis haceros Un arma De cada tipo ¿Vale? Y os ayudará Mucho eso Vale Y luego Una última Noticia más Que esta ya Fue ayer ¿Vale? Pero nos dijeron esto Y es que cada vez Que salga Un nuevo banner Nos van a dar 10 tickets Lo que no se yo O sea por ahí Recruit Specific ¿Vale? No se yo si esos tickets Son solamente Para cada uno De los banners Me imagino que si Pues lo ponen ahí Pero igual son Tickets básicos Me imagino que serán Para cada banner ¿Vale? Como los que están Dando ahora Por el evento Del diablo Y la Y la Xion Pues tendremos Varios banners Porque ahora En dos días Creo que es Lo podemos mirar Aquí un momento En dos días Se acaba El banner Básico El banner De Lely Se acaba En dos días ¿Vale? Así que esto Va a cambiar Obviamente Saldrá otro banner Básico No creo que sea Que igual salen Dos banners Es que O sea Tenemos Prevemos que va a salir El banner de Veldora La Milim Y el O sea Los tres personas Que están también Son Veldora Milim Y el Rimuru De Demon Lord ¿Vale? O sea Una Milim De oscuridad El Veldora Que es de oscuridad Y el Rimuru Demon Lord Que también es de oscuridad No sabemos Si van a venir En banners separados O todos juntos En un banner Yo calculo Que vendrán Igual viene El primero Veldora Esta semana La Milim Igual viene La semana que viene Y el Rimuru Y el Rimuru Viene a fin De mes ¿Vale? Porque si han dicho Esto de que Por cada banner Que salga Nos van a dar Diez Es que va a salir Más de uno En plural ¿Vale? Porque en el Roadmap Si lo visteis Ponía que la segunda Semana Si que había Una misión Más De Como la del Diablo ¿Vale? Que eso Puede ser la del Yo calculo Que será la del Veldora O la de la Milim Que tendréis Dos misiones De historia Y una de combate En medio Que os darán Unas 100 gemas Y luego En diciembre Había otra Y digo Bueno pues habrá Un banner Más ahora Y luego en diciembre Habrá otro Pues no Lo más seguro Que haya uno Cada semana Así que decidid bien Dónde tirar vuestros Summons Que se vienen Unos cuantos Banners Lo bueno es que tendréis Al menos Diez tickets Gratis Para cada uno De estos ¿Vale? Y esto dura Desde el día 5 Hasta el día 29 O sea hasta final de mes ¿Vale? En cada banner Que salga Un sumo gratis Que no me la dan ¿Vale? Así que está muy bien De momento están siendo Bastante agradecidos Con los nuevos jugadores Que estamos entrando Al juego Así que De momento bien Que sigan así Dando recompensas Poniendo eventos Porque tendremos Cosas para hacer ¿Vale? Y bueno Esto sería todo Por este vídeo Para daros las noticias Que han salido hoy ¿Vale? Así que Si os ha gustado el vídeo No olvidéis De darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De Slime Y si cae en Memories Y abajo en la descripción Tendréis el resto De mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!